Hemos informado a la población de la Ciudad del Alto, luego de más de 10 meses de conflicto que hemos tenido con los hermanos de FUTECRA, producto de la emisión de la resolución administrativa 019 quebrado en 2022 y la 01 quebrado en 2023, las mismas que actualizaba el mantenimiento de valores 9 veces de las tasas arancelarias inherentes al desribe de ganado vacuno y ganado por SINO, hemos llegado a arribar a un buen acuerdo, una acta de consenso que ha sido suscrita la pasada semana ante el Defensor del Pueblo, mediante la cual los hermanos de FUTECRA evidentemente han aceptado que se haga la actualización pero en forma escalonada. Es decir que a partir del 2 de octubre se va a hacer una actualización únicamente desde la gestión 2005 hasta la gestión 2010, es decir que se va a incrementar 10 bolivianos adicional a la tabla arancelaria que está vigente. En el caso del ganado vacuno se va a cancelar 34 bolivianos y en el caso del ganado por SINO 11 bolivianos. Entonces ha sido algo que se ha consensuado, también una instrucción de nuestra hermana alcaldesa, buscar canales de solución en aras de precautelar que no se incremente la carne y no afecte a nuestros hermanos y hermanas de la ciudad de Lando. Bueno, queremos aclarar que no se ha modificado la ordenanza municipal 077, se sigue cancelando 24 bolivianos más su actualización de mantenimiento de valor, producto de este acta de consenso va a ser más 10 bolivianos, es decir 34 bolivianos se estarían cancelando a partir del 2 de octubre y en el caso del ganado por SINO que pagaban 8 bolivianos, ahora se va a sumar 3 bolivianos producto de la actualización escalonada que es hasta la gestión 2005 hasta la gestión 2010. Entonces las gestiones posteriores ya previo a firma del nuevo acta de consenso, en la siguiente gestión se va nuevamente a conversar y se va a seguir actualizando hasta que lleguemos a la gestión fiscal vigente. Y si teníamos el costo real es de 53 bolivianos, con la vigencia de las 12 soluciones, la 019 y la 01, que han establecido la actualización desde la gestión 2005 hasta el 31 de diciembre de la gestión 2022.